A la soltea A la soltea Con mi ritmo no hay dos Rimo que rimo para bailar Con mi ritmo no hay dos Que como gozo, que como bailo Con mi ritmo no hay dos Cosita buena vamos a bailar Con mi ritmo no hay dos Para gozar y bailar Con mi ritmo no hay dos Para gozar y bailar Apertadito tu y yo Para gozar y bailar Solicito este rumbo Para gozar y bailar Apertadito tu y yo Apertadito tu y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!